Próximo capítulo en La Chúcara Mira, supe que tú tienes algunos problemas con tu boda, ¿cierto? A ver, espérese, ¿quién le dijo eso? ¿Laura? Porque eso es algo privado, entre Laura y yo nada más Eso da lo mismo, eso no es lo importante Lo importante aquí es que yo te puedo echar la mano, te puedo facilitar la hacienda para que te cases Puedo cubrir los gastos de la fiesta, tómalo como un regalo de bodas Todavía me quedan algunos cabos sueltos en mi historia Tú eres mi madre, pero quiero saber quién es mi padre Quiero saber quién es y quiero conocerlo La Chúcara, de lunes a viernes, nueve y media de la noche Telerama, más cerca de ti